Bueno, Elio, es la última. Sí, ¿la última qué? 500. No, pero ¿por qué? No, todavía no. En cuanto tengo las ganas, creo que tengo obviamente la velocidad y voy a seguir tentando y creo que ya esta va a ser una gran carrera. Con algunos récords por cumplir y se puede el domingo, ¿no? Claro, récords, como decimos en portugués, récords están ahí para ser quebrados, conquistados, vamos a decir así. Entonces, ¿por qué no? Es una oportunidad que nadie en el planeta ha conquistado. Entonces, imagínate, no puedo dejar pasar esta oportunidad. Miras ese alambrado y te imaginas el domingo colgándote, trepándote. Yo estoy siempre soñando con esto. Yo creo que todos nosotros que creemos en, yo creo en mí, es mucho obvio. Cuando sueña grande, los sueños se realizan. Muéstrame el anillo. A ver. ¿Y yo de cuál? Ese último, 721. Y el ganador más longevo de la historia también puede ser. Nos queramos vivir. Éxito. ¿Cómo estás, Alex? Bien, ¿vosotros qué tal? ¿Cómo estás viviendo este fin de semana? Bien, la verdad que bien. Hemos empezado un poco lentos aquí en el Speedway, pero la verdad que hoy en día hemos encontrado algunas cosas. ¿Es el fin de semana para intentar ganar esta carrera? Sí, la verdad que sí. Tenemos un buen coche de carreras. No estamos empezando en la mejor posición, pero creo que podemos tener una oportunidad. ¿Más especiales para vos, esta competencia? Muchísimo. Bueno, lo puedes ver, ¿no? Todos los fans, toda la energía que hay y aún es de rato. Así que creo que el domingo va a ser un especial para todos. Bueno, eres bicampeón, pero ganar el de las 500 luchas es un campeonato más? ¿Un título más? Sí, obviamente. Pasas a formar parte de otra categoría de pilotos, ¿no? Así que vamos a ir a por ello. Bueno, y con Agustín Canapí, ¿no? Muy bien, muy bien. La verdad que sí. Nos llevamos muy bien. Creo que es una persona de 10 y un piloto de 11. ¿Cuánto importante es la posición de la granja para el Sunday? No creo que es súper importante. As longas que estás en el top 15, es bueno. Si estás en el top 15 o atrás, es quizás un poco más difícil de hacer a la granja porque el aire se queda muy malo. Creo que estamos en un buen lugar. Estamos en el P9, así que si podemos caminar por ahí, estamos en un buen lugar. ¿Qué esperas de esta edición? No sé, el weather está muy complicado, así que creo que quien figure la estrategia con el weather va a ganar, pero también va a ser un poco largo. Como puedes predictar, y también no sabrás si lo va a empezar o no. Creo que tienes que estar en el top 15, tal vez que puedes, 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 tal vez que puedes. ¿Este es el granja de la granja del mundo? Sí, creo que sí. Esto es increíble. ¿Cómo estás, Will? Muy bien, gracias por venir aquí. Me diga qué significa esto para ti. Si tienes que usar estas brillas aquí, Eso significa que has tenido un buen día. Sí, hay mucha historia en este lugar. Sí, un gran evento. 300,000 personas para ver el rato. No hay algo así en el mundo. ¿Es un día especial para ti en este año? Sí, es el día más grande para nosotros. 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 El día más grande para este rato. Es un día más grande para el rato. ¿Cuántas cosas para pensar en el rato? Oh, la peor parte es simplemente esperar y pensar. Ya sabes, tú quieres seguir con esto. Tienes mucho tiempo en entretenimiento. Yo quiero ir. ¿Cuál es importante para ti? ¿Tendrán, volver a ganar aquí? Ah, sabes lo que, yo soy solo un privilegio de hacerlo. Estoy feliz de hacerlo. Estoy feliz de hacerlo y ser parte de hacerlo. Si ganas, ese es un gran gran beneficio. Sería increíble. Con suerte. Gracias. Adiós. ¿Cuántas historias aquí en este rato? Sí, es mucho divertido estar aquí. Es, sí, es el día más increíble. ¿Para ti? Es especial estar aquí esta rato. Sí, absolutamente. Yo he come to almost every IndyCar race con Chip Ganassi Racing y para estar aquí este año con otra Indy 500 y la gente tiene que ser muy bien. ¿Y la gente tiene que ver? Sí, muy bien. Este día en el Jard of Bricks y muchos de los winners están con nosotros y están viviendo. Y eso fue muy, muy especial. Es un especial evento y se un gran contacto con los fans. Sí, un gran privilegio. ¿Tienes que el Indy ganas de ganas? Es muy bueno. Es muy bueno. Me gusta que me guste. Me gusta. Pero también me gusta. Me gusta que me guste. Me gusta. 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 ¡Gracias!